Tienes un poder mejor Quieres un mejor lugar, quieres un mejor dormir Ya no tienes cuenta en el sol Es este mundo de locos y fachistas Dime nena como puedo yo Cámbialo Puedes mejorar la luz, puedes mejorar la cruz Ya no te interesa ayudar Puedes mejorar el lifting Aunque puedes mendigar Lo que tienes es petróleo en el mar Es este mundo de locos y fachistas Dime nena como puedo yo Cámbialo Vamos Luise Cuidado con el bombero Quieres un lugar mejor, quieres un mejor domingo Ya no tienes la cuenta en el sol Puedes mejorar el índice, aunque puedas bendiga Lo que tienes es petróleo en el mar Hasta las orejas, desde este mundo de locos y fascistas De vener a todo, puedo, yo, ufa, cambiarlo ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!